¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Soy yo, la abuela Naomi. Otra vez. Este video les traigo un maquillaje súper fácil, pero lo mejor de todo es que es con productos súper económicos que los pueden conseguir en sus supermercados y que están al alcance de todos. Pero antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Aquí en la pantalla siempre les dejo cómo se hace y activar las notificaciones para que te unas al squad unicornios del Caribe comentando con el hashtag notification squad y así en mi próximo video recibirás saludos aquí en vivo. Y ya sin tanto hablar, vamos a pasar a transformar este rostro en una diosa del maquillaje. Lo primero que voy a utilizar para mis cejas, que es lo primero que maquillo, es este lápiz de Maybelline que es el Total Temptation y este lápiz de un lado tiene el lápiz y del otro tiene el cepillito para acomodar las cejas. Ya tengo mis cejas listas. Lo que hice fue limpiarlas por debajo con un poquito de corrector. Y el corrector que utilicé fue este de Yer Pro Conceal y también voy a utilizar este corrector para ponérmelo y preparar mis párpados para las sombras, para ponérmelo en todo mi párpado. Y con una esponja voy a dar toquecitos para distribuirlo bien. Luego de esto voy a pasar a mi paleta de sombras que voy a utilizar. Es esta, la Hexa de Kiss New York Pro y el primer color que voy a tomar es este colorcito de aquí y lo voy a utilizar como color de transición. Ya que tengo este color bien intenso en toda la cuenca y bien difuminado hacia arriba, voy a tomar este lápiz de Kiss New York Pro sadito y me lo voy a colocar en toda la cuenca para que sea la base del color que voy a aplicar próximamente. Y vuelvo con el color anterior que puse aquí en mi parte externa para oscurecer y difumino los bordes entre el color cranberry y ese color chocolate. Ahora voy a tomar este color de aquí que es un color vainilla brillante y lo voy a poner en el hueso de la ceja para iluminar esa área. Y voy a pasar a poner máscara de pestañas. Para máscara voy a utilizar esta que es la Voluminous Million Lashes de L'Oreal y esta me la voy a aplicar en las pestañas superiores. Voy a pasar directamente al rostro y para prepararlo para la base voy a utilizar este primer de Revlon que es el Photo Ready y lo voy a aplicar en todo mi rostro y donde tengo áreas más problemáticas. Lo voy a aplicar en todo mi rostro y lo voy a aplicar en todo mi rostro y lo voy a aplicar a toquecitos para rellenar los poros. Y pasando directamente a la base voy a utilizar esta que es la Pro Coverage de LA Girl. Se ve algo más o menos así y yo soy en el tono Warm Caramel. Yo no soy tan cálida pero este es un match bastante bueno para mí. Y para corrector voy a utilizar este que es el LA Girl Pro Conceal que se los enseñé hace un momentito y lo voy a poner únicamente debajo de mis ojos. Y para sellarlo voy a utilizar este polvo de Rubikises que es el HD Set and Forget en el tono Banana. Para sellar el resto de mi rostro voy a utilizar este polvo que es el Pro Face de LA Girl. Para hacer contorno voy a utilizar este cuarteto de City Color y voy a utilizar este tono de aquí que dice Contour. Y para rubor voy a utilizar la misma paleta y voy a utilizar este tono de aquí abajo que está muy bonito. Para la línea inferior de los ojos voy a utilizar otro de los lápices de Kiss en este tono morado. Y me lo voy a colocar en la línea de agua y un poquito abajo para que me sirva de base para la sombra que voy a colocar. Y voy a pasar a esta paleta, la Goddess de Kiss New York Pro y voy a tomar este color morado para sellar el lápiz que acabo de poner debajo de los ojos. Y para iluminar el lagrimal voy a utilizar este color de aquí que es un color champaña brillante y me lo voy a colocar en esa zona muy bien para dar luz. Para el iluminador voy a utilizar esta paleta que es la Contour Keep de Kiss New York Pro y voy a utilizar este tono de aquí que es un iluminador para pieles oscuras que a mi me encanta. Siempre me preguntan de un buen spray fijador de maquillaje de farmacia y voy a estar utilizando este de Kiss New York Pro que es el Pro Touch. Y finalmente para los labios voy a utilizar este de Kiss New York Pro que es el Moisture Tattoo en el tono Red Carpet. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado mucho este video y que hayan podido conseguir algunos productos que les interese para que vayan y los busquen en sus supermercados porque son productos muy económicos. Díganme aquí abajo en los comentarios si les gustan este tipo de videos para hacerles más y también díganme si les gustó este look en tonos cranberry y morados. Para mí siempre un placer estar con ustedes. Un beso para todos.